¿Te imaginas que uno de los desiertos más grandes y áridos del planeta pueda transformarse en un paraíso verde y fértil en tan solo unas décadas? Aunque parezca ciencia ficción, esto es lo que los científicos de la NASA y expertos en todo el mundo están comenzando a predecir para el desierto de Sonora, ubicado en México y Estados Unidos. Lo que antes era un terreno inhóspito, con temperaturas que superan los 80 grados Celsius, podría convertirse en una tierra llena de vegetación, cambiando el panorama no solo para el país, sino para todo el mundo. Pero, ¿cómo es posible que una de las regiones más secas del planeta pueda volverse verde? ¿Qué factores están detrás de este fenómeno inesperado? En este video, te revelaremos todos los detalles sobre este impactante proceso que tiene a los científicos asombrados y qué significa para el futuro de la humanidad, la agricultura y la vida en zonas áridas. Este es el futuro que todos necesitamos conocer. El desierto de Sonora es una de las zonas más grandes y calientes del planeta, cubriendo más de 311 mil kilómetros cuadrados, extendiéndose por los estados mexicanos de Sonora y Baja California y por partes de Arizona y California en Estados Unidos. En algunas zonas de este desierto, la NASA ha registrado temperaturas en la superficie de hasta 81 grados Celsius. Un calor extremo que hace de esta región un lugar hostil para la vida tal como la conocemos. A pesar de estas duras condiciones, el desierto alberga una sorprendente biodiversidad. Aquí se encuentran animales como los coyotes, serpientes y una increíble variedad de cactus que han aprendido a sobrevivir en este ambiente árido. Además, sorprendentemente, existen más de 7600 especies terrestres que han logrado adaptarse a este clima, incluyendo reptiles, aves y pequeños mamíferos. Pero lo más fascinante es que este desierto árido tiene el potencial de transformarse en un paraíso verde, un hecho que podría cambiar la vida de millones de personas en México y más allá. La pregunta clave es, ¿cómo puede un lugar tan seco y caluroso convertirse en una llanura fértil? La respuesta radica en dos factores, el cambio climático y las intervenciones humanas. Los ciclos geológicos y los cambios climáticos a lo largo de millones de años han demostrado que el ecosistema de un desierto puede cambiar radicalmente. Ejemplos en la historia de la Tierra nos muestran que zonas que alguna vez fueron mares, ahora son grandes valles y, viceversa, áreas que eran fértiles se han convertido en desiertos. Un cambio como este no es nuevo para nuestro planeta, pero el desafío es lograrlo en un periodo mucho más corto. El desierto de Sonora podría seguir este mismo patrón, pero de manera acelerada gracias a la intervención tecnológica. Para que este milagro ocurra, es fundamental que aumente la cantidad de precipitaciones en la región. No estamos hablando de lluvias intensas que podrían inundar y arruinar la Tierra, sino de un aumento gradual y controlado que permita que la Tierra absorba el agua y la vegetación crezca de manera sostenida. A su vez, esto podría modificar el microclima de la región, haciéndola más favorable para la vida humana y el desarrollo agrícola. Si bien los cambios naturales pueden tomar millones de años, los avances tecnológicos permiten que este proceso se acelere de manera controlada. Una de las iniciativas más prometedoras es la reforestación masiva con árboles resistentes a la sequía. Estos árboles no solo transformarían la composición del suelo, haciéndolo más fértil, sino que también ayudarían a retener la humedad en el ambiente. Además, ya existen tecnologías avanzadas que podrían ser clave en este proceso. Por ejemplo, el uso de máquinas desalinizadoras de agua de mar para convertirla en agua potable y apta para el riego. Esta agua sería utilizada en sistemas de riego diseñados específicamente para zonas desérticas, optimizando al máximo cada gota de agua disponible. Con estas técnicas, el desierto podría empezar a reverdecer en menos tiempo de lo que imaginas. También, se están desarrollando sistemas de captación de agua subterránea, lo que sería crucial para garantizar un suministro constante. Este tipo de transformación no es algo sin precedentes. Hay varios ejemplos de éxito alrededor del mundo que sirven de inspiración. Uno de los casos más conocidos es el proyecto de la Gran Muralla Verde en China, que comenzó en 1970. Esta iniciativa tiene como objetivo detener el avance del desierto de Gobi, que invade más de 2.300 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas cada año. Mediante la plantación masiva de árboles, este proyecto ha logrado frenar la desertificación y convertir grandes extensiones de terreno estéril en zonas productivas. Otro ejemplo viene de los kibbutz, en Israel, donde los pioneros han desarrollado técnicas de riego por goteo que permiten el cultivo en pleno desierto. Gracias a la tecnología y el manejo inteligente del agua, estas comunidades han transformado áreas áridas en tierras altamente productivas. Este sistema ha sido clave para optimizar el uso de recursos hídricos en un lugar con una disponibilidad de agua extremadamente limitada. En México, ya se están implementando algunas iniciativas para revertir la desertificación del desierto de Sonora. Se han comenzado a sembrar hectáreas de trigo y maíz utilizando sistemas de riego de pivote central, los cuales optimizan la distribución del agua en las áreas sembradas. Estos proyectos, aunque pequeños, son solo el inicio de lo que podría ser una transformación mucho mayor. Además, los gobiernos de los estados de Sonora y Baja California han unido fuerzas en un ambicioso plan para reforestar grandes extensiones del desierto. Se prioriza el uso de especies nativas, como el cactus agave, que es altamente resistente a las condiciones áridas. A la par, se están desarrollando sistemas de captación de agua de lluvia en las regiones más húmedas del país, y ese recurso será trasladado al desierto para su uso en riego controlado. Algunas parcelas experimentales ya están mostrando resultados prometedores, y la implementación a gran escala podría significar una nueva era para el norte de México, donde las sequías prolongadas son un desafío constante. La clave será expandir estos proyectos con la participación de expertos en ingeniería ecológica, que están diseñando técnicas que permiten no solo captar agua, sino también mejorar el suelo de manera sostenible. Este proyecto verde se llevará a cabo en tres etapas clave. La primera fase, que ya ha comenzado, consiste en la plantación de árboles nativos para estabilizar el suelo y reducir la erosión. La segunda etapa incluye la construcción de sistemas avanzados para captar y almacenar agua, incluyendo cisternas gigantes y sistemas de transporte de agua desde otras regiones. Y en la tercera fase, se implementará tecnología de riego por goteo para maximizar el uso del agua disponible, asegurando que cada planta reciba exactamente la cantidad que necesita. El éxito de este proyecto podría tener consecuencias profundas, no solo para México, sino para el mundo entero. Si el desierto de Sonora logra reverdecer, se generará un microclima que aumentará las precipitaciones en la región, beneficiando a las comunidades cercanas, muchas de las cuales sufren de sequías recurrentes y escasez de agua. Además, la expansión de tierras agrícolas podría contribuir significativamente a la producción de alimentos, en un momento donde el cambio climático amenaza los recursos naturales a nivel global. Este tipo de proyectos podría replicarse en otras zonas áridas del planeta, ayudando a combatir la desertificación y proporcionando soluciones sostenibles para alimentar a una población mundial en constante crecimiento. Con las tecnologías adecuadas, este milagro verde podría ser replicado en desiertos como el Sáhara o el Kalahari, ayudando a las regiones más afectadas por la falta de recursos hídricos. El desierto de Sonora está en el centro de una de las iniciativas más ambiciosas y esperanzadoras de nuestra época. Si bien el proceso no será sencillo ni rápido, el potencial para transformar este árido paisaje en una región verde y fértil es inmenso. Con la ayuda de la tecnología, la ciencia y la colaboración de gobiernos e instituciones, este milagro verde podría ser el futuro de México y un ejemplo para el mundo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que realmente lograremos hacer verde el desierto de Sonora en las próximas décadas? Te leo en los comentarios.